Con motivo de celebrarse un año más el Día del Periodista Ecuatoriano este 5 de enero, el Colegio de Periodistas de Pichincha anuncia que presentará una demanda de inconstitucionalidad por la aprobación de las enmiendas con respecto a la comunicación como servicio público. Falta redactarlo, que está atono con la estructura jurídica, a efectos de que no sea rechazado por alguna falta de forma. Esto no va a ser inmediato. Hay un consenso general del rechazo a la enmienda. Anunció que a la superintendencia de la información y comunicación parece no quitarle el sueño. Me parece que está muy bien, es el derecho de ellos. Vivimos en un estado de derecho y quienes no están de acuerdo con la ley tienen mecanismos legales para ejercer, valga la redundancia, su derecho. Pero Marco Villarroel, presidente del Colegio de Periodistas, va más allá y es partidario de derrogar y efectuar cambios en algunas disposiciones de la ley de comunicación. Lo que tiene que ver con el acoso o linchamiento mediático, todos aquellos artículos que tienen que ver con la persecución, con el amedrentamiento, con obligar a los medios a publicar rectificaciones, aclaraciones, disculpas, multas. Desde la superintendencia creen saber por qué existe malestar. Las críticas provienen de sectores interesados, sectores que en su momento estuvieron acostumbrados en este país a generar políticas económicas, a generar políticas en torno a la economía y obviamente son sectores que no están de acuerdo con que exista una ley que norma como debe normar a todos los ecuatorianos. Informó Héctor Romero.